Ya se jugaron los primeros dos partidos de los octavos de final. Además, hay noticias fuertes. Vamos a las gambetictas de hoy. ¿Bielsa sería nuevo DT de Uruguay? El fracaso de Uruguay no se quedará sin consecuencias. En las últimas horas se ha informado de varios medios que los charruas serán entrenados por Loco Bielsa. Con el objetivo de llegar al Mundial 2026, ¿será la elección correcta? Fuerza o rey. No todos son buenas noticias en pleno Mundial. Los reportes que informan la salud de Pelé no son alentadoras. O rey ya no responde a la quimioterapia y fue llevado a cuidados paliativos desde la gambeta. Fuerza a uno de los más grandes. ¿Brasil se cae a pedazos? Si la baja de Neymar no fuera suficiente, ahora Brasil tiene más problemas. Gabriel Jesús y Alex Tellez serán baja para lo que resta del Mundial. Brasil se queda sin dos suplentes de calidad. ¿Les resta opciones para ser campeones? Messi lidera a Argentina. La albiceleste cumplió con lo esperado y le ganó a Australia, aunque sufrió al final y fallaron varias ocasiones claras. Messi y compañía están en cuartos, donde jugarán contra Países Bajos. Duelazo. ¿Quién avanzará?